Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra del Atlético de San Luis. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las águilas del América vencerán al Atlético de San Luis. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita de notificación y poco después que lo hayas hecho, en este video deja tu buen like. Y bueno cracks, continuamos con la jornada número 7 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Y en esta ocasión el Atlético de San Luis recibe a las águilas del América en el estadio Alfonso Lastras en punto de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, el equipo dirigido por el Piojo Herrera, viene de caer en casa 3 a 1. Ya que la jornada pasada recibieron la visita de los rayados del Monterrey en el estadio Azteca. Así es amigos, después de un perfecto arranque de la América, la jornada antepasada y esta jornada cayeron. Y en esta ocasión le tocó perder 3 a 1 contra el Monterrey. Y ahora cuando se enfrenten al Atlético de San Luis, tratarán de recuperar el buen rumbo que llevaban al inicio del torneo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlético de San Luis, el equipo de Memo Vásquez, viene de perder también 3 a 1. Ya que la jornada pasada recibieron al Cruz Azul y bueno cracks, nada más no pudieron. Ahora cuando visiten a las águilas del América, tratarán de sacarse esa espinita y tratar de sumarle a 3 puntos. Amigos, el equipo de la América, aunque lleva 2 partidos al hilo perdidos, actualmente se encuentra en la posición número 4 con 10 unidades. 3 puntos abajo del líder que es el Cruz Azul. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de San Luis, actualmente se encuentra en la posición número 15 y vaya que le urgen puntos. Ya que actualmente acumula 5 unidades. Y bueno amigos, el partido entre América y Atlético de San Luis, podrás irlo a través de la señal en vivo de ESPN. A partir de las 7pm o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.